...en el Estadio Kempes con un estadio colmado. Talleres tiene capacidad completa. Gasparini, Ardiles y Willington. Las tres tribunas únicamente con socios. Es un gran dato que hay que remarcar. Llegar las tribunas con socios, hinchas que aporten durante todo el año para la previsibilidad del club. Y respecto a la tribuna visitante, a Talleres, a priori, le está saliendo mejor la jugada que a Belgrano. Lo puso un poquito más barata a la entrada, 10.500 pesos. Y ya están casi agotadas, hay que decir, menos de 500 localidades a la venta. Seguramente mañana se terminen de vender las últimas. Con lo que va a haber un Estadio Kempes repleto para este muy buen partido de la fecha número 3. Hoy en la tarde, a la siesta, llegó Boca. Los jugadores llegaron al hotel, fueron a saludar a un puñadito de hinchas del CNS que estuvieron viendo a los jugadores. Hablaban y contaban los hinchas este encuentro cercano. Vimos de Coquín, de Coquín a levantar a Boca y por suerte se lleva una doble firma. Del changuito por este lado y del changuito por acá. Muy bien, se vinieron con la fe de que iban a acercarse un ratito. ¿Qué pasa? Yo sabía que los jugadores iban a bajar y nos aguantamos el calor y acá estamos. ¿Tuvieron el gesto de acercarse? Contento, emocionado porque mi hijo se pudo llevar la firma del changuito. ¿Valió la pena aguantar el calor? Sí. Está bien, está bien que se vayan así con la gente del interior, que no lo vemos casi nunca. Cuando vienen que se arrimen en una fotito, una firma para los chicos. Excelente. ¿Estás contento? Muy feliz. ¿Cuántos años tenés? 11. ¿Querías que te sacaste una foto o algo? Sí. Sí, se bajaron los chicos, así que estamos contentísimos por haber estado con ellos, hacerles firmar la camiseta, el chango, el lecky. ¿Quiénes se acercaron? Se subieron el lecky, el chango ceballo, el langoni, así que estuvieron ahí los chicos. ¿Quiénes parece que los jugadores se acerquen a los bichos? No, no, pero es una alegría. Es un sueño cumplido. No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga, lo que diga, lo que diga. Bueno, ahí está. Bueno. Bueno, ¿a qué hora el partido de Taller y Boca mañana? Mañana 21 a 30. Originalmente 19 a 15, pero como se superpone con el torneo de tenis, los pusimos los ojos. Ah, pero es medio tarde, 21 a 30, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es sábado. Sí, es sábado de verano. Sí. Vos tenés hasta la primera semana de marzo, por una imposición y un acuerdo que me parece muy bien de futbolistas agremiados, no puede haber ningún partido antes de las 5 de la tarde, porque es horario de verano. Claro. Entonces vos a partir de las 5, tenés 3 días para hacer 14 partidos. Claro. Entonces hay partidos que arrancan 9 y media. Sí. Terminan 11 y media de la noche, pero bueno. Sí, está bien, digamos. Está bueno. A partir de marzo tenés partido más. No es ilógico, está bien. Más temprano. Bueno, Mariana. Bueno, vamos a ver cómo avanzó esta semana el...